Hola a todos mis estudiantes de octavos años, les habla su profesora Gabriela, profesora de matemática y les preparé este pequeño tutorial para utilizar la plataforma de matemática del texto digital. Lo primero que voy a hacer es ingresar al buscador y escribir tal como aparece acá en el recuadro amarillo la dirección. Recuerden que es educación, ya que es educación en inglés. Entonces, ingresamos, hacemos clic, va a desplegarse nuestra página de inicio de sesión. Acá vamos a escribir nuestro nombre de usuario, que en este caso es estudiante, guión bajo y nuestro root. Recuerden que el root va sin guión y sin código verificador. Yo acá inventé un root súper original y la contraseña para todos es la misma que es Discovery. Aparece en este recuadro amarillo para que no se equivoquen. Finalmente hago clic en iniciar sesión. Inmediatamente nos dan la bienvenida, este es un nombre ficticio que acabo de crear y acá en este recuadro blanco van a aparecer todas las tareas que con el profesor Julio les vamos a enviar. Que ahora están vacías, pero la próxima semana ya verán que van a aparecer varias actividades ahí. Nuestros textos de ciencia y matemática vamos a ingresar al texto de matemática que es el de color morado. Inmediatamente van a aparecer las cuatro unidades. Vamos a ir a la unidad número uno de los números enteros que estábamos viendo. Multiplicación y división de enteros. Y acá aparecen las tres habilidades que es descubrir, practicar y aplicar. Y dentro de cada una, en este caso descubrir, aparecen estas cinco actividades. Vamos a empezar con la primera que es enganchar. Acá vamos a leer el texto que aparece, obviamente con tranquilidad, y voy a responder la actividad que aparece en el recuadro gris. Y aquí aparece un rectángulo con una herramienta que se llama whiteboard, que es una pizarra en blanco. O puede venir en este caso con alguna imagen que me permita dar respuesta a lo solicitado. Acá hay una serie de herramientas que ustedes pueden ir entroceando ahí, pueden ir probando para qué sirve cada una. Yo voy a ocupar esta que es el lápiz, en el cual puedo ir trazando líneas, etc. No es que así sea la actividad, estamos acá probando. Luego tomo una captura cuando ya termine la actividad y le voy a asignar un nombre a esta actividad. Actividad número uno, por ejemplo. Puedo descargarla, puedo guardarla. Es importante esta función. Salgo de mi pizarra para poder después enviar la respuesta, en este caso a mí. Aparecen distintos tipos de actividades. Acá, si se dan cuenta, no aparece una pizarra en blanco. Acá tengo que responder la pregunta en el recuadro que está en blanco. Hago clic y luego redacto ahí la respuesta que sea necesaria. Aquí hay distintas herramientas. Hay otra herramienta que utilizar que es el destacador. Si hay alguna palabra o concepto que a mí me interesa, lo voy a seleccionar y le puedo añadir color. Es importante esta parte porque nos va a permitir guardar conceptos, definiciones que queramos estudiar más adelante. Las vamos a tener guardadas. Se guardan automáticamente. Luego leo, 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 sigo instrucciones y aparecen distintas actividades para realizar. Tengo que ser ordenado, no apresurarme. Acá, por ejemplo, tengo que ordenar los números enteros de menor a mayor. Me voy a fijar, obviamente, en los signos, los paréntesis, los valores absolutos, para poder ordenarlos. ¿Cómo los voy a ordenar? No necesito escribir acá. Solamente tengo que desplazar los dígitos, los números. Yo lo estoy haciendo al azar, ya, para que no crean que es así la respuesta. Y siempre que realizo una actividad, siempre, siempre, siempre presiono guardar y enviar. Ya es muy importante esta parte porque así nosotros recibimos sus respuestas y los podemos guiar y retroalimentar. Coloqué siguiente y avancé a la segunda etapa que es investigación 1. Acá viene una actividad interactiva de la super heroína de los números enteros. En esta actividad vamos a poder repasar y reforzar el uso de la recta numérica. Que a todo esto está en el blog, un video para que puedan realizar las actividades y van a entender mucho mejor esta actividad interactiva. Vamos a ingresar y aquí hay que ayudar a esta super heroína a rescatar al gatito. Yo aquí les voy a ayudar con esta actividad. Les voy a dar una ayudita. Dice que tiene que llegar al menos 10. Voy a moverme dos espacios con dirección a los negativos, obviamente, para llegar al gatito. Dos veces 5. Menos 5. Y listo. Presiono saltar. Una vez menos 5, dos veces. Llegué al gatito. Puede hacer clic en cualquiera de estas opciones y en ver datos va a quedar registrado todo lo que ustedes hicieron. Así que necesitan realizar todas las etapas del juego para poder responder después estas preguntas que aparecen acá. Como aquí dice discute con tu compañero y no lo podemos realizar, lo pueden discutir con algún adulto o alguien que esté presente en su hogar. Seleccionamos, en vez de destacador, agregamos una nota y ahí podemos redactar nuestra respuesta. Ya estas preguntas son para reflexionar, las puedo escribir ahí. Y si continuamos, vamos a seguir encontrando una serie de actividades relacionadas con el juego de la super heroína. Ya, cada vez que realizo una actividad, siempre guardar y enviar, no olvidar eso. Realizo todas las actividades que se despliegan acá. Y aquí vamos llegando casi al final de la investigación 1. Aquí tengo que encontrar los resultados, los cocientes o los divisores o dividendos para obtener el resultado. 24 dividido menos 4. Acá yo sé que signos distintos. Estudiar. Estudiar a estudiar. Al final aparece esta actividad que es verifica tus conocimientos. que ahí pueden descargar una guía de apoyo. Vamos a volver al inicio, que es la casa. Y ahí les vuelvo a reiterar, ojo con el recuadro en blanco. Ahí van a estar las actividades que ustedes tienen que realizar. Finalmente me voy al perfil. Cierro mi sesión. Espero que este tutorial les haya servido. Cualquier duda, los correos de cada curso. Y recuerden quedarse en casa. El recuadro.